A ver, dime de una vez, ¿qué te traes con ese tipo? Diego. Contéstame, ¿qué te traes con ese tipo? No te me acerques y te voy a pedir que nunca más vuelvas a entrar en mi casa como un ladrón. A ver, creo que no has entendido. Por cada cachetada que me des, por cada una, te voy a dar un beso. ¿Otro? 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 Allí estaré cuando dudes, te ayudaré a decidir, todos los soles que están por venir, a tu lado, allí estaré, allí estaré. No me vuelvas, a veces era la fuerza. ¿La fuerza? ¿Te pareció que fue la fuerza? Porque a mí no, me correspondiste olvido, sentí como vibrabas entre mis brazos, sentí. Todo el amor que sientes por mí, ya sabes, otra cachetada y otro beso. Que tan solo soy una mujer que nunca aprendió a amar y a confiar que alguna vez puede llegar aquel hombre. Pero cuando estoy contigo, miro al cielo y empiezo a creer que eres tú.